El primer torneo de dobles de tenis del Club American Sports Center llegó a su fin este fin de semana, donde se premiaron a todas las categorías que participaron. La premiación estuvo a cargo de Claudia González Arellano, gerente deportivo, Fernando Carranza Valdés, Head Pro, José de Jesús Aguilar, coordinador deportivo, quienes entregaron los trofeos desde los más pequeños hasta los más grandes, premiando a las diferentes categorías y clubs que participaron entre ellos. De los cuales se premiaron a Dana Jurado, Sofía Recio, Carolina Pinedo, Villarreal Elsa y Piña Rodolfo, quienes cerraron oficialmente el primer torneo de tenis organizado por el Club American Sports Center, por lo cual también se hizo una invitación para todos los amantes del deporte blanco que se estén al pendiente para los próximos eventos del Club Deportivo. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.